Bolívar percibía que la guerra por la independencia estaba empantanada. Por distintas razones no encontraba suficiente apoyo en las fuerzas que combatían en la Capitanía General de Venezuela. Así se llamaba entonces el país de Venezuela. Fue cuando tuvo la certeza de que la guerra no se iba a definir allá en Venezuela. Se le ocurrió entonces una idea que posiblemente era descabellada, pero tenía que buscar una salida para lograr la independencia. Fue cuando escribió a Santander pidiéndole que reuniera a todas sus fuerzas en el punto que él considerara más cómodo y favorable para entrar en el interior de la nueva Granada, que aún estaba diseñando el plan y le pedía que se preparara y le encarecía el mayor secreto, que esto era indispensable para el éxito. Según María Arana, también le confió este plan a Páez. Fue así como el 21 de mayo de 1819, Bolívar llegó a una hacienda en un pueblito llamado 60 y convocó inmediatamente al Consejo de Oficiales en esa humilde choza, donde sentados encima de unos cráneos de res, como quien dice en el suelo, los generales Sublet, Anzoategui, Briseño Méndez, Plaza, Rook y Rangel, escucharon en silencio la exposición del Libertador. Bolívar decía que era imposible decidir la guerra en los campos de Venezuela, por lo que habría que necesariamente invadir la nueva Granada. Al terminar, el Libertador reinó un profundo silencio, porque apoderarse del rico y bien defendido virreinato granadino eso parecía una empresa imposible. Pero con su defectuosa pronunciación se dice que el inglés Rook se puso en pie y exclamó con entusiasmo, Sir, obseguiré con toda mi voluntad, aún hasta el Cabo de Hornos, dijo entusiasmado en medio de su lenguarada con acento inglés. El resto de los oficiales imitó el entusiasmo y todos aceptaron aquella arriesgada aventura de atravesar las heladas e inhóspitas alturas de los Andes con soldados que nunca habían estado expuestos al clima frío. Eran 2.500 hombres que debían reunirse con los apostados en Casanare. Así fue como el 27 de mayo de 1819 comenzaron la histórica y dramática campaña. Al acercarse a Guasdalito, en el actual apure venezolano, las cosas comenzaron a complicarse. Las llanuras inundadas estaban convertidas en unos pantanos. Los malos olores comenzaron a afectar la salud de los soldados, quienes a pesar de la estrecha vigilancia de los oficiales, empezaron a desertar. La niebla y las lluvias hacían que el panorama fuera triste y lúgubre. El horizonte lucía impenetrable y oscuro. El 5 de junio, con grandes dificultades, cruzaron el Arauca y se acercaron a los llanos, donde la vegetación cambió y pudieron ver arbustos bordeando el cauce de los arroyuelos. Fue cuando se divisó a lo lejos la frondosa selva de San Camilo, que cubría los primeros farallones de los Andes. Los farallones son unas rocas inmensas que sobresalen en el paisaje. A Bolívar y a sus oficiales les llegó el momento de decidir por dónde debían atravesar los Andes. Si por el Boquerón de Peña Negra para llegar al Valle de Tenza, si por el Páramo de Totilla, hacia las cercanías de la Laguna del Tota, o si por el Páramo de Pisba abierto a 4.000 metros de altura que permitía el paso hacia la población de Xocha y hacia el Valle del Río Chicamocha. Después de debatir las tres opciones, Bolívar escogió el paso de Pisba, que era el más difícil de vencer por su altura. Era inhóspito, pero era el menos defendido por las tropas realistas, precisamente por esa misma razón. ¿Quién iba a pensar que el ejército libertador iba a entrar por semejante paso tan difícil? Bolívar envió una avanzada ordenando a Santander que se apoderara del puesto de Paya, lo que éste hizo con gran eficacia, pero previo a un combate que es conocido precisamente como el combate de Paya. Fue el primer choque del ejército libertador contra los realistas que ocurrió el 27 de junio de 1819 en las afueras del pueblo de Paya. Mientras Santander campeaba triunfante sobre las avanzadas realistas, el ejército libertador vivía una tragedia que ponía en peligro seguir la campaña. El clima, el escarpado terreno, el terror de los soldados a las inmensas rocas, amilanaban a la tropa, especialmente a los venezolanos, cuyos oficiales tuvieron que pedir a Bolívar que ordenara regresar a los llanos. Completaban ya un mes marchando por la provincia del Casanare, superando obstáculos que cada vez se hacían más difíciles, complicaciones que sólo la constancia y una férrea tenacidad puede superar. Imposible imaginar siquiera tanta aspereza en esas montañas que hemos atravesado. Los transportes no resistieron el duro viaje. Hemos perdido casi todo el ganado y la lluvia contribuyó a empeorar las condiciones. Llovió casi todos los días y aún faltaba lo peor, que era subir hasta el páramo de Pizpa. La situación era tan desesperada por la presión de los soldados y hasta de los propios oficiales que Bolívar casi abandona. Pero su tenacidad era tal que antes de hacerlo, convocó a un consejo de oficiales. Santander a su vez consultó a los oficiales granadinos, quienes dijeron que preferían morir en los Andes que retroceder a los llanos. Mientras tanto los granadinos querían a toda costa volver a su tierra, los venezolanos querían devolverse a la suya. El 30 de junio se reunieron los dos ejércitos en Paya y al día siguiente continuaron hacia la áspera subida hacia Pizpa. No encontraron senderos, sólo rocas escarpadas. Lo único que marcaba el camino eran los esqueletos de los seres humanos y animales que habían muerto en el camino. El panorama era espantoso. Sólo se divisaban gigantescas rocas al lado de abismos cuya vista atraía a los aterrorizados soldados. El silencio era sepulcral. Sólo se escuchaba el grito del cóndor, el murmullo de lejanas quebradas. No había nubes, pero el sol sólo brindaba una pálida luz como de una luna llena. Era lúgubre el panorama. Mientras más subían, más abrupto se volvía el camino. Y la temperatura bajaba a niveles insoportables para unos soldados que estaban mal abrigados y peor alimentados. Tanto que enfermaban de gravedad y muchísimos morían. La lluvia era diaria y torrencial. Sólo encontraban algunos cactus. Con la altura el aire se sentía cada vez más escaso. Los soldados caminaban lentos y aturdidos como zombies. El soroche o mal de altura casi que les impedía caminar. Las madres, hijas, hermanas, amantes y esposas de los soldados, las marihuanas como se les llamaba, hacían maravillas atendiendo y alentando a sus hombres. Los extranjeros vivían sorprendidos con aquellas mujeres. No lo podían creer. Para Oleari era increíble haber visto a una mujer parir en esas condiciones. Y al día siguiente caminaba con su bebé en brazo en la retaguardia como si nada hubiera pasado el día anterior. Finalmente, el 5 de julio de 1819, a los 40 días llegaron a quebradas en las cercanías de Socha, después de muchísimas vicisitudes y de haber perdido muchísimos seres humanos. Allí acamparon y toda la población de Socha agradecida envió alimentos y todo lo que pudieron para premiarles por su hazaña y hacerles sentir su apoyo. El Paso de los Andes es la campaña militar más osada de la historia de la humanidad. En adelante, por todas partes por donde pasaba el ejército libertador, la gente salía a recibirlos con alboroso. Les enviaban sus mejores monturas, alimentos, ropas, armas y todos los que podían se alistaban para combatir. Desde los más humildes hasta los criollos ilustrados entendieron que con las tropas de Bolívar llegaban las esperanzas de libertad y de independencia. Venezuela y la vieja Nueva Granada, unidas como un solo país para decirle al mundo que debe respetarnos como un pueblo soberano y que solo él responde por su destino. Y el libertador, que estaba emocionado, recibía aquellos vítores y las bendiciones de todos a su paso. Por el momento, solo había llegado parte de la tropa y tanto ellos como él tenían que descansar y alimentarse bien. Además, necesitaba información sobre las posiciones de las tropas realistas y la llegada del resto de sus tropas, así como la Legión Británica, para poder planear sus nuevos movimientos. Para aprovechar al máximo el factor sorpresa, tenía en mente nada menos que atacar el propio cuartel general del comandante español Barreiro. Pero eso es materia de otra historia. Bueno amigos, hasta aquí esta historia sobre la dramática odisea del Ejército Libertador cruzando los Andes por el páramo de Pisba. ¿Qué opinas de esta operación tan audaz del Ejército Libertador? Nos encantaría conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like. Haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos sobre la independencia de nuestro canal. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. Hasta pronto.